Ayer me dijo nadie que morar, por donde no haya calor En sus vidas, besos en tus sueños, besos en tu cariño Es la verdad de fe, besos en tu cariño En sus vidas, besos en tu cariño Es la verdad de que no haya calor Es la verdad de que no haya calor En sus vidas, besos en tu cariño En sus vidas, besos en tu cariño Es la verdad de que no haya calor Es la verdad de que no haya calor Es la verdad de que no haya calor Cause every man of the sun I'm not a dead man ¡Gracias! 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 ¡Gracias!